Buenas tardes a todos, soy Jaime García Cantero y lo que os voy a contar es un poco distinto de lo que venís oyendo, aunque tiene mucho que ver con lo que contaba Mildred. Mi visión hoy aquí, yo no trabajo en marketing, no trabajo en comunicación, yo soy un analista, es decir, trato de ayudar a mis clientes, no solo a mis clientes, a entender cómo posicionarse en este nuevo mundo de la sociedad de redes, de la sociedad de la información o como queráis. Y mi idea, lo que quería contaros hoy es que esto del nuevo mundo digital, que no me gusta mucho este nuevo mundo digital, las cosas que están cambiando tienen una repercusión mucho más allá de lo que es el marketing, mucho más allá de lo que es la comunicación y miré a ese concepto que acaba de decir Mildred, de esa estrategia, de ese, no sé si CRM, tampoco me gusta mucho la palabra CRM, pero sí a, bueno, que toda esta revolución va a implicar cambios importantísimos en vuestra organización. Y que creerse que adecuarse a este mundo es tener una página en Facebook, pues no sé si me da ganas de reírme o de llorar. Posiblemente las dos cosas. Esto es mucho más que estar en Facebook, es mucho más que estar en LinkedIn, es mucho más que estar en Twitter y lo que queráis. Y Twitter, pues ya estáis viendo lo que le pasa a la gente en Twitter, lo que le pasó a, bueno, pues a David Isbal antes de ayer y a Alejandro Sánchez hace dos semanas. Entonces, bueno, si están ya mal ellos, imaginaos lo que les ayuda el Twitter. Bueno, pues como veis, esto va, hay que ir mucho más allá de todo esto. Yo aparte os voy a contar un secreto, que es que me he traído hoy esto, ayer estaba haciendo mi presentación en PowerPoint, que ya sabéis que es como se hace normalmente, pero ayer una amiga mía llegó y me dijo, eres un antiguo, esto del PowerPoint no mola, y me mandó a esta página web que no he sido capaz de eliminar su logo, que está ahí abajo, ¿vale? Y he metido mi PowerPoint y me lo han convertido en un flash, que la verdad es que mola un montón. Vamos a ver si funciona durante toda la presentación, pero yo espero que, bueno, que podamos hacer algo parecido. Con los que somos y hasta ahora, yo no hace falta que os pudiese preguntar al final. Yo hablo mucho y muy deprisa, pero intentad pararme y podemos parar cuando queráis. Haremos algún intento de parar y ahí me preguntáis, no hace falta esperar hasta el final. Mi idea es contaros, bueno, pues no partir desde el marketing, desde la comunicación, ni siquiera desde el CRM, porque como veis aquí en este título que os he puesto yo, a mí cuando me invitó Manuel, y me dijo, te invito a un evento de marketing. Y yo le dije, bueno, pues de marketing no soy yo muy pro marketing además, no sé yo de qué voy a hablar. Me dijo, no, pero habla de CRM y tal. Bueno, me fue convenciendo y luego me dijo, mándame el título de la presentación. Y le mandé uno que primero era, el marketing no existe. Me dijo, es un poco fuerte, me dijo Manuel, es un poco fuerte, modérate un poco, son clientes de marketing. Le mandé otro que era, el marketing son los padres, ¿vale? Que es al final con el que nos hemos quedado. Porque el marketing son los padres, ya sabéis, los reyes magos no es que no existan, ¿eh? Porque al final todos tenemos regalos, ¿eh? O sea, que existir existen, lo que pasa es que son otra cosa. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. El marketing a lo mejor existe, pero es otra cosa la que os han contado, ¿vale? No es estar en Facebook, no es todas estas cosas maravillosas que nos han contado, es esto y muchísimo más. Yo soy de los que creo que la palabra clave hoy en día es pensar, todo el mundo habla de ella, es pensar en experiencia, también la decía Mildred, la experiencia va mucho más allá del marketing, va mucho más allá de la comunicación, por supuesto, los dos son partes importantes de todo esto, pero es una parte, si queréis, básica de una organización y que parte desde arriba, parte de la estrategia y parte del convencimiento de una organización de que tiene que construir una experiencia. Esta experiencia tiene mucho que ver con algunas cosas que os han contado aquí. Me encantaba esto que decía Mildred de crear historias y de crear contenidos. Yo creo que al final hoy todos nuestros negocios se basan en encontrar historias, el storytelling que dicen los americanos, en ser capaz de contar historias. Bueno, pues contar historias y construir una experiencia va mucho más allá de lo que es solamente el marketing, de lo que es solamente la comunicación y de incluso lo que es el CRM. Bueno, pues esto que no sabemos muy bien qué es, vamos a tratar de ver por lo menos cuáles son sus causas. Yo me quería organizar partiendo de un punto distinto, que es, bueno, ¿por qué ha cambiado todo esto? Si todo esto, este momento en el que estamos, en el que, bueno, os han contado hoy las miles de cosas que están pasando distintas, si todo esto tiene un origen en la tecnología, ¿qué creéis? ¿Tiene un origen en la tecnología? Porque yo creo que no, que esto no es un problema de tecnología. Las tecnologías, antes siempre decíamos tecnologías de la información, nuevos medios de información. Pero tanto de las tecnologías nos hemos quedado con la tecnología, con el Facebook, y no con la información, que es lo realmente importante. Esto es un problema de información. Para contaros esto de la revolución de la información, me he traído un amigo, a ver si le podemos ver, ¿esto para adelante será aquí? No, aquí no es, pues será aquí. Sí. Este amigo que os he traído aquí es Bob. Bob es un señor que vive en Kenia. No tengo el placer de conocerle, pero es el protagonista de mis fotos favoritas del año pasado. Bob, según dicen las estadísticas, tiene uno de los blogs más leídos de África. ¿Conocéis el blog de Bob? ¿Alguno ha oído hablar de él? Lo interesante que tiene Bob es que Bob nunca ha utilizado un ordenador. Nunca en su vida ha utilizado un ordenador. No sabe lo que es Facebook, no sabe lo que es Blogspot, no sabe nada de esto. El blog de Bob, miradlo, lo vais a ver aquí porque es este. Este es el blog de Bob. Como veis, muy poco tecnológico, pero con todas las características que tiene un blog. La información no ha cambiado por la tecnología. La información había cambiado antes. Esto no es tecnología, pero como veis, es información en tiempo real, que el pone y quita. Es información agregada, es información participativa, es información que se mueve. Bueno, el problema no es la tecnología. El problema es que estamos en un entorno donde los flujos de información, que dice Manuel Castells, definen nuestras organizaciones. Esto no se trata nunca más solamente de qué tengo, sino de qué accedo. Mover información, eso es a lo que nos dedicamos todos. Nos guste o no. Yo sé que esto muchas veces nos parece transgresor, pero hoy el 90% de lo que hacemos es mover información, trabajar con flujos de información. Y esta es la verdadera revolución. Por supuesto, este acceso a la información tiene muchas derivadas interesantes. Pues sobre todo que nuestros clientes acceden a ella tanto como nosotros o más. Saben más que nosotros o más. Pueden hacer como nosotros o más. Y esto empieza a cambiar mucho las cosas. Desde luego, lo primero que hace es tirar abajo ese concepto de mercado. Y si no hay market, pues no hay marketing. Me parece que es bastante obvio. Fijaros, para entender el nuevo mercado, yo sé, me pongo muy pesado con los libros, pero no puedo evitarlo. ¿Sabéis que hasta hace poco tiempo, para hablar de mercados, todo el mundo utilizaba un libro que la gente no se lo cree, pero tiene 250 años? Que es la riqueza de las naciones de Adam Smith. Todo el mundo se iba a Adam Smith para hablar de los mercados. La mano oculta de los mercados. La semana pasada leía un artículo en una revista financiera de este país hablando de Adam Smith, que lleva muerto 200 años. Me parece un poco subreal seguir diciendo que los mercados y la mano oculta de los mercados, esta que nos cuentan ahora, sigue siendo efectiva. Yo recomiendo un libro que parte de la riqueza de las naciones, pero que se llama La riqueza de las redes. Supongo que alguno lo conoce. George Winkler. Winkler es un profesor de Harvard, tremendamente brillante. Además, es un libro Creative Commons. Es decir, podéis entrar en la web, bajaroslo, reescribirlo, hacer con lo que queráis, hacer una canción sobre él, rapearlo, lo que queráis. Es completamente de libre acceso. Además, parte de un proyecto muy interesante. Ese libro no se ha traducido en castellano. Lo que han hecho es crear un wiki donde cada uno traduce la página que le gusta. Tú entras, la página que te gusta, la traduces y la cuelgas. Está muy bien. Bueno, Winkler explica que esta revolución de la información, aparte de todas estas cosas que vemos de la tecnología, ha tenido dos efectos. Una es la descentralización absoluta de cualquier proceso. Lo estoy viviendo, ¿no? Hoy casi cualquiera puede hacer casi cualquier cosa. Esto, que no solamente es descentralización, es dispersión. Desde el punto de vista del marketing y la concepción del mercado, pues cambia muchas cosas. Que hoy, pues, puede hacer publicidad la gente que no quiere tener publicidad. Puede comunicarse la gente que no quiere que te comuniques. Hoy todos tenemos la posibilidad de hacer nuestro marketing. Todos tenemos la posibilidad de ser fuentes de información. Esto ha cambiado muchísimo. Como verás, de mercado, en un mundo de descentralización infinita. Lo segundo que dice Winkler, y es igual de interesante y mucho menos tratado, es que además en este mundo de la nueva información, surgen cada vez más cosas fuera del mercado. Gente que desarrolla software porque le gusta. Gente que escribe blogs porque le gusta. Supongo que sabéis, ¿no? Que el 99% de la gente que escribe un blog no lo hace por dinero. Lo hace porque le gusta. Gente que... No solamente esto. Gente que hace películas. Gente que hace, y esto os lo juro, hace muebles. Os podéis ir al... No sé si alguno conoce el Absolute Lab. Está aquí cerca. El Absolute Lab, patrocinado por Absolute, es un Media Lab donde tiene una impresora 3D de esta, donde tú puedes ir con tu diseño de mueble y hacértelo en corcho. O sea, ahí... Hombre, es de corcho, no es una cosa muy tal, pero bueno, pues... Habéis que creéis que IKEA es alto diseño, ¿no? Bueno, pues parecido. Bueno, en un mundo altamente descentralizado y en un mundo en el que el mercado no explica todas las cosas, hay que empezar a plantearse una manera de ejecutar y una manera de tener estrategias completamente distintas. Porque el mercado ya no es uno, son muchos, y porque existen cada vez más cosas fuera del mercado. Pensad, y esto es un tema interesante, que por mucho que nos fijemos, las comunidades más exitosas en Internet, las más exitosas, están fuera del mercado. Tenéis miles de libros para documentar esto, pero grandes éxitos en la red, como son el movimiento ecologista, ya sabéis, han conseguido pasar en 10 años de un 20% de sensibilización a un 95% de sensibilización. El movimiento ecologista, el software libre, movimientos políticos hoy en Egipto, ayer en Túnez y mañana esperemos que en Marruecos. Todo este tipo de cosas... Perdón, si está por aquí el hijo de Hassan, que no me mande espiar luego a casa, ¿no? Pero vamos, es broma esto. Que no se lo tome a mal. Estamos en un mundo en el que hay muchas cosas fuera del mercado y en el que el concepto de mercado parece que no existe. Bueno, pues en un entorno como este, ¿a qué se enfrentan nuestras organizaciones? Primero vamos a hablar muy rápidamente del que es para mí el gran reto de las organizaciones y luego trataremos de hablar un poco de cuáles son, no las soluciones, pero sí lo que habría que entender. Yo no me atrevo a dar soluciones, no me siento capacitado. Aparte, como yo digo, los analistas corremos por horas, no por las soluciones, que esto es mucho mejor, corremos por horas. Entonces lo que haremos será tratar de entender cómo es hoy el cliente, cómo somos hoy las personas, cómo somos hoy el reto que tenéis para construir esta experiencia. Este reto que venimos planteando. Bueno, lo primero, el reto como organizaciones. ¿Qué supone esto de que la información se mueve, la información está descentralizada y existe información fuera del mercado? Bueno, pues lo que supone esto es que estamos en un mundo en el que no hay secretos. En el que tener secretos es cada vez más complicado. Estamos en un mundo en el que todo se sabe. Bueno, esto lo podemos ampliar con esta maravilla de herramienta que he traído hoy. Hacemos un zoom a la inversa. Vamos aquí. Esta es la portada de Time que nunca existió. Porque ya sabéis que Time abrió este año una encuesta para que se votara quién es la persona del año y cuando ganó este señor decidieron no ponerle. Y decidieron poner a otro que también conocéis muy bien, que se llama Zuckerberg y que es el presidente de Facebook. Quizás Facebook versus Wikileaks es parte de la guerra que se está viviendo en Internet. Luego, si no tenemos tiempo, no toca hoy, pero yo creo que hay mucho que hablar sobre Facebook, sobre Google, sobre esto que decías tú, sobre entender que Internet es Google o es Facebook. Me parece que es el gran peligro que estamos viviendo en Internet en el corto plazo. El pensar que Internet es solamente Google y Facebook. Creo que hay otras muchas cosas que Internet, afortunadamente. Bueno, pues en un mundo como este, en un mundo en el que no hay secretos, un señor muy interesante de leer, que es el señor Tapscott, es un profesor canadiense, él dice que en este mundo en el que la información se mueve y es imposible tener secretos, el gran reto de las organizaciones es que están desnudas. Tapscott dice el problema que tenemos en las organizaciones, públicas, privadas o lo que sea, es que estás completamente desnudo. Todo el mundo ve todo, todo el mundo sabe todo, todo el mundo opina sobre ti. Tus competidores te posicionan, como decía César, y te ponen las cosas malas arriba, tus clientes se quejan, el American Blocks Guitar, es una línea era, rompes la guitarra a un tío y el tío cuelga su vídeo en Internet y tiene 100.000 visitas de gente quejándose porque le rompiste la guitarra al pobre músico. Es imposible parar la información. Todo el mundo lo sabe todo. Yo creo que ya nos hemos dado cuenta de todo esto, ¿no? Hoy es imposible seguir pensando que podemos tener marketing o comunicación, y Mildes sabe mucho de esto, comunicación de la de antes, que se trata en qué cosas se van a ver y qué cosas no se van a ver. Hoy se ve todo. Dice un artículo muy interesante de McKinsey del mes pasado que New Marketing is Transparency. El nuevo marketing es la transparencia. En un mundo en el que se ve todo, en un mundo en el que todo el mundo sabe todo, pensad a ver si podemos hacer otro marketing, otra comunicación, otra manera de construir experiencias que no sea la de la absoluta transparencia. Enseñadlo todo. Que todo el mundo vea todo. Es imposible parar la información. Yo siempre utilizo el mismo ejemplo para que veáis que esto le pasa a los poderosos, a los no poderosos, y así tratando de buscar un abridor. Si alguien encuentra un abridor, que es una tecnología antigua, tú estás muy atrás, como me lo tires me rompes la cabeza. A alguien más cerca será un poco más fácil. O a alguien que tenga una botella abierta y me dé un poco de agua. Da igual. Compartir es vivir. Ah, vale. Fenomenal. ¿Alguien la abre mientras que yo sigo hablando? Gracias. Luego le explicaremos. Una cosa es conocer, otra cosa es participar, otra cosa es colaborar. Ella está colaborando. Vosotros estáis solamente participando. Ella de verdad colabora. Bueno, seguid ya. Un ejemplo de esto de las organizaciones están desnudas. Y aparte no es nuevo, para que veáis que esto viene de hace tiempo. ¿Os suena un señor que se llama Nicolás Sarkozy? ¿Os suena, no? Nicolás Sarkozy es presidente de un país que está aquí cerca y aparte es el marido de Carla Bruni, que es más fácil identificarle. Es un señor que va siempre al lado de Carla Bruni, es el bajito que va con ella. Pues el bajito que va con Carla Bruni es un grandísimo ejemplo de esto de que las organizaciones están desnudas. Y hablemos de un país como es Francia, los que hayáis estudiado periodismo lo sabréis, Francia es el gran ejemplo de comunicación política. Es el país que mejor ha gestionado su comunicación política históricamente. De hecho, nos hemos enterado 30 años después de que estuvieron en Ruanda, no nos enteramos nunca, ya se estuvieron en Ruanda matando a ahí gente y nadie se enteró 30 años después y nos enteramos de que hayan estado. Bueno, pues esto ya no vale. El señor Sarkozy fue a visitar a un ilustre político también muy conocido que es Vladimir Putin. Fue el primer viaje diplomático de Putin, perdonad, de Sarkozy. ¿Os acordáis? Algunos ya se reí por ahí atrás. Sarkozy fue a ver a Putin. Putin ya sabéis es un político muy aficionado a dos cosas, a la gimnasia rítmica, sobre todo a las gimnastas rítmicas y a los licores blancos. Gimnasia rítmica no sabemos si hubo, pero lo que sí que hubo en aquel viaje fue multitud de licores blancos. Multitud de licores blancos. Sarkozy, el hombre, bebió vodka en cantidades abundantes y como cualquiera que bebe vodka, porque eso es normal, pues después de ver vodka estaba mal. Eso es normal estar mal. Lo que no es normal es dar ruedas de prensa después de ver vodka. Eso es lo que no es normal. Sarkozy lo hizo. Sarkozy lo hizo. Ya sabéis que es como muy tal. Yo puedo dar ruedas de prensa. Dios ruedas de prensa. Podéis buscar esa ruedas de prensa en Internet. Está todavía. Es uno de los grandes documentos de la humanidad. Sarkozy completamente borracho. Pierde los papeles. Se le cae tal. Está completamente divertido. Bueno, la diplomacia francesa la diplomacia francesa consiguió que ninguna televisión tradicional del mundo en 24 horas pusiera ese vídeo. Eso sí, solamente 3 horas después de la rueda de prensa el vídeo llevaba 50.000 descargas en YouTube. A la mañana siguiente 200.000 a las 24 horas dijeron que lo ponga quien quiera porque esto es imposible de parar. Bueno, estamos en un mundo en el que es imposible parar la información. Todo se ve, todo se mueve y hay que empezar a pensar que nuestro marketing, nuestra comunicación y nuestra experiencia tiene que empezar a acostumbrar a un entorno en el que todo se sabe. Dice Tapscott que ya que estás siempre desnudo hay dos cosas que tienes que hacer y aquí empezamos a hablar de construir experiencias. La primera cosa que tienes que hacer ya que estás siempre desnudo es, macho, ya que estás siempre desnudo estate en forma. Esto es lo que pasa cuando llega el verano, ¿no? Trata de estar en forma. Trata de no beber vodka antes de las ruedas de prensa. Trata de que las cosas estén ordenadas. Trata de cumplir con tu compromiso. Uno. Dos. Ya que estás siempre desnudo ábrete el kimono. No trates de ocultar. Antes de que sean otros los que cuenten sobre ti, los que hablen de ti, los que creen esa experiencia de ti, antes de que tu competidor te posicione el primero en Google con las noticias malas posiciónate tú con lo bueno el primero. Conviértete tú en ese centro emisor, en ese frente de comunicación, en ese abrirte el kimono con una transparencia absoluta. El primer mandamiento hoy para construir experiencias es piensa en la transparencia absoluta. No hay comunidad sin transparencia. No hay experiencia sin transparencia. Estamos en un mundo en el que los clientes no somos capaces como antes de manipular la información que recibe. Bueno, pues desde este paradigma de que hay que ser transparentes me gustaría dedicar un ratito a, bueno, pues ya que vamos a construir experiencias, este concepto tan interesante, basadas en cliente, bueno, pues tratar de entender cómo han cambiado los clientes. Cómo han cambiado no los clientes, cómo han cambiado las personas. Iba a decir, qué coño, qué coño los clientes, las personas. Cómo hemos cambiado todos en general. ¿Qué deberíamos tener en cuenta a la hora de definir una estrategia no solamente digital? ¿Cuántos de vosotros trabajáis en online? En la parte online, solo en online? Vale, estos son los que yo llamo avatares, ¿vale? Porque se trabajan solo en online. ¿Quiénes trabajan solo en offline? Nadie. ¿Quiénes trabajan offline más online? ¿Los dos? Estos son para mí los cyborgs, ¿vale? Cyborgs, que estén parte tecnología, parte no tecnología, y avatares, que son las que son solamente tecnológicos. Bueno, está muy bien ser un cyborg, luego lo explicaremos. Bueno, pues aquí tenemos cyborgs y avatares, vamos a tratar de ver cómo son nuestros clientes. ¿Son cyborgs, son avatares, qué coño son? Bueno, vamos a verlo. Bueno, este lo voy a contar el desnudo, me lo he currado porque he estado durante horas buscando una portada de película que tuviera palabra desnudo y que se pudiera poner a estas horas y es lo único que he encontrado. Vamos a seguir. Bueno, ¿cómo son los clientes hoy? ¿O por qué es tan diferente o tan difícil definir hoy un mercado o un concepto de mercado con clientes o personas como somos? Bueno, la primera es que somos globales. Esto vamos a basarlo muy rápido porque queda poco tiempo y además yo creo que todo el mundo lo entiende. Olvidaros de la época en que la globalización era un concepto de empresas. La globalización es un concepto de personas. Las personas somos el centro de la globalización. Hoy los que somos globales si queréis somos nosotros y esto se comprueba cada día. Hoy las conexiones no son entre empresas, son entre personas. O si no, preguntárselo a vuestra suegra que tenía un fondo de pensiones en Caixa, Cataluña y que bajó un 30% porque un tío en Wisconsin dejó de pagar su hipoteca. Esto no es entre el banco del de Wisconsin y tu suegra. Esto es entre el ninja famoso el señor de Wisconsin y tu suegra. Esto es personal. Él deja de pagar su hipoteca tu suegra tiene un 30% menos de dinero en la cuenta. Esto es así. Conexiones personales. El que la financia, el que hace el marketing, el que al de Wisconsin y a tu suegra, a ti y a mí es el mismo. Entender que hoy como dicen los americanos somos location as not da igual donde estés. No es que seamos globales es que da igual donde estés. Es un tema cada vez más crítico para hacer marketing. Olvidaros qué sentido tiene el placement en un lugar donde el place no le importa a nadie. Donde la oficicidad es algo cada vez menos relevante. Yo trabajo mucho con arquitectos. Los arquitectos están perplejos ante la necesidad de diseñar con conceptos que no conocen. Porque el lugar ya no vale para explicar la función. Hoy se trabaja en el salón de casa y se ve en películas en la empresa. ¿Cómo seguir diseñando haciendo espacios cuando la función y el espacio ya no están conexos? Bueno, un tema muy a tener en cuenta esto de las personas globales. Para contarme esto me he traído una película que esto no avanza lo suficientemente rápido. Me he traído esta. A ver. Esta película que es un buen ejemplo de esto de la organización. ¿Aquién se acuerda de esta película? ¿Aquién nos la cuenta en 5 segundos? ¿El mensaje importante? Venga, ¿quién se atreve? Así vivo yo, si es solamente para poder beber. Venga, ¿quién se atreve? Un resumencillo, Milde. ¿Tú te atreves? El tema central de la película aparte del argumento es que gente en sitios distintos del mundo al final están conectados. Uno dispara con la pistola que el otro tiró su mujer que estaba viajando. Al final en sitios muy distintos del mundo conexiones personales que no son de multinacionales que son de personas que tienen conexiones globales en todas partes del planeta. Bueno, olvidaros del placement en un mundo en el que el place no existe. Bueno, lo primero es las personas somos globales. La segunda y aquí vamos a lo que os decía os anticipaba antes es que las personas somos cada vez más cibor. Esto mola, ¿no? Lo de pensar que somos cibor. Si antes os recomendaba un libro que reelabora la enriquecencia de los países ahora os voy a recomendar otro libro que reelabora otro libro muy conocido. Supongo que muchos habéis oído hablar y muchos habréis leído un libro muy interesante aunque a lo mejor muy malo de citar en eventos así que es el Manifiesto Comunista. Pues el Manifiesto Comunista ha sido reelaborado últimamente para... La gente se ríe no es un libro de risa es un libro a mí me encanta. Bueno, es un libro hay una reelaboración hoy que se llama El Manifiesto Cibor. No sé si hayan leído este libro El Manifiesto Cibor que se llama Donna Haraway es un libro de lectura imprescindible me encanta el libro es un libro interesantísimo para hablar de cómo las personas hoy por nuestra manera de relacionarnos con la tecnología con la información somos cada vez más cibor aquí hay poca gente de comunicación los que estáis de comunicación os acordaréis de un señor que se llama McLuhan que en el año 50 escribió esto que las personas éramos cada vez más cibor por cómo nos relacionamos con la información. Pensad que esto de los cibor tiene muchas connotaciones la primera de las connotaciones que tiene es desde luego esta relación con la tecnología pero cuando pensamos con la tecnología y ahí me hace mucha gracia esto de oír hablar del marketing digital y de que el marketing digital es una cosa y el marketing analógico es otra no lo acabo de entender mucho en un mundo en el que las personas por lo menos de momento no somos digitales somos analógicas otra cosa es que la tecnología cada vez nos completa más que cada vez usamos más tecnología y que cada vez estamos más en espacios informacionales si queréis pero las personas seguimos siendo analógicas por eso yo cuando os hablo de cibor me gustaría que empezáis a entender que las personas y los clientes los vuestros y los míos no son como este señor es decir los que no penséis que existe un cliente en Facebook ¿vale? ni que existe un cliente en LinkedIn ni que existe un cliente en Twitter ni que existe un cliente donde queráis ¿vale? los clientes existen aquí lo otro es una parte cada vez más importante una parte que los completa una parte si queréis cada vez más en crecimiento pero las personas seguimos siendo seres híbridos nos parecemos mucho más a este aunque sea más feo nos parecemos mucho más a Robocop que a Avatar la tecnología como un complemento la tecnología como una ayuda y os pongo un ejemplo por cada persona que compra en Internet hay 10 que se informan en Internet para comprar offline el comprador Avatar que es el que compra en Internet es todavía un décimo de los compradores cyborgs que utilizan la tecnología que entran en vuestra página que entran en muchos sitios para informarse comparar y luego comprar offline ojo porque creo que esto nos da alguna idea interesante de si estas discusiones de si esto es marketing es comunicación si esto es digital o es analógico y empezar a pensar que en la hibridación en la experiencia común que también lo decía antes Miller por ahí que todos los canales reflejen lo mismo es cada vez más significativo no somos avatares somos cyborgs cyborgs como este de Robocop o como este otro que vamos a ver aquí de una peli que me gusta mucho más que Robocop a ver si quiere salir no, esto va para atrás seguro que cuando acabe la presentación ya habré aprendido a manejar esto ¿alguien ha visto esta película Videodrome de Cronember el Ciberpunk de los 80 bueno pues el Ciberpunk de los 80 da otra visión de Ciborg que era este señor que cuando he visto la película os lo cuento era un señor que era absorbido por la televisión entonces se convertía en una especie de híbrido entre persona y video VHS entonces se metía la película es muy transgresora y entonces él tenía la necesidad de meterse información todo el rato porque si no moría para alimentarse se metía información y a la vez la información cada vez corrompía más su cuerpo es una metáfora magnífica del mundo de la información bueno pues cada vez somos más Ciborg y cada vez somos más Ciborg como el de Videodron cada vez somos más seres que seguimos siendo reales pero que nuestra relación con la información y con cantidades masivas de información empieza a producir una fusión entre lo que somos y lo que queremos ser entre lo real y lo ficticio entre los hechos y las historias que decías tú el manifiesto Ciborg dice una cosa muy interesante que es que si aquel siglo XX todo lo ha explicado el psicoanálisis freudiano en el siglo XXI todo lo va a explicar la semiótica es decir Lottmann dice que hay que tirar los libros de Freud y comprarse los de Lottmann que es un señor ruso mucho más coñazo que Freud todavía o sea ilegible es Lottmann pero en el mundo de la semiótica el mundo de los símbolos el mundo de los Ciborgs el mundo en el que todo la realidad y la ficción se cuenta como historias en el que todo se basa en vivir en este mundo híbrido en el que la construcción de historias que ojo no significa mentir esto es tremendamente compatible con la transparencia hay que contarlo todo pero hay que tener mucho cuidado con como se cuenta por eso hace falta hoy directores de contenidos por eso hace falta hoy responsables de experiencia por eso hace falta hoy una estrategia por encima de todo esto para hilar las historias es un tema cada vez más cierto hoy nuestras organizaciones tienen que aprender a crear historias no sé si centrarnos mucho en estos ejemplos de las historias pero donde es más palpable hoy esto de construir historias es el mundo de la política en el mundo de la política que aunque nos parezca que no es el mundo más avanzado que hay en marketing con diferencia sobre todo de lo demás sobre todo porque gastan mucho dinero en marketing y tienen a la mejor gente de marketing ha avanzado muchísimo en esto por supuesto en Estados Unidos que es donde más adelantados van en todo esto y la construcción de historias en Estados Unidos es un tema tremendamente interesante si alguno recuerda el último discurso de Obama tras el atentado a la senadora ¿os acordáis del niño conductor? el niño conductor era una niña que estaba allí que había nacido el 11S y que después del 11S estaba curiosamente ese día el niño conductor de todo aquello que no era mentira era contar hechos reales pero él buscó una historia que en lugar de contar ha llegado él contó una historia una historia que parte de una niña algunos lamentan ahora otras niñas que han habido en política mucho más lamentables en España no hablamos de esa hablamos de esta ¿vale? ¿cómo utilizar una historia ¿cómo contar una historia para ser completamente transparente? esto de las historias es algo que todo el mundo hace hoy y el presidente Obama tiene un largo histórico de todo esto si alguno tiene interés se puede leer un libro del presidente Obama que se llama El sueño de mi padre donde ves clarísimamente cuál es la construcción de historia de Obama Obama tiene una biografía que es X y tiene ese libro que es una pseudobiografía es construir una historia basada en una biografía para que os sirva de ejemplo de cómo esto es bastante demostrable el contrincante de Obama en las elecciones que es McCain tenía asesores de marketing parecidos y tiene un libro también McCain ¿a quién se acuerda cómo se llama el libro de McCain? La fe de mis padres El sueño de mi padre La fe de mis padres o sea esto de tener los mismos asesores de marketing te lleva donde te lleva ¿vale? a construir toda esa historia basada en lo mismo pero hoy ser capaz de vivir en esta hibridación entre el dato y la fabulación ser capaz de contar historias ser capaz de construir contenidos es algo cada vez más importante en un mundo como el que estamos hibridación y storytelling no penséis en tecnología pensad en entornos híbridos no penséis en marketing o comunicación pensad en entornos híbridos y pensad siempre en este concepto del cíborg como un ente entre la realidad y la ficción entre una convergencia entre la obra y el autor entre lo creado y el creador bueno pues somos cíborgs somos globales a ver que más somos esto funciona estoy alucinando con la herramientita esta de la web bueno hackers ¿somos hackers? ¿qué creéis? ¿somos hackers o no somos hackers? ¿sí? ¿somos hackers? ¿nadie dice nada? ¿hackers oportunistas? ¿tú crees? se puede ser las dos cosas se puede ser hacker oportunista no tiene nada que ver ¿qué es ser hacker? porque muchas veces cuando hablamos de hackers la gente rápidamente se va nos podemos ir a no para adelante nos podemos ir a modelos como este ¿no? hackers son estos o hackers son los señores que tiran nuestras páginas web hackers son este tipo de cosas yo tengo una visión completamente distinta ¿vale? los hackers son otra cosa si seguimos hablando de libros del pasado y los pasamos a libros del futuro ¿vale? el libro del pasado para hablar de esto era un libro muy conocido de Weber el famoso sociólogo alemán de principios de siglo escribió un libro que se llama supongo que muchos lo conocéis la ética protestante o el espíritu del capitalismo ¿no? como decía Weber no es que todo el mundo fuera protestante pero sí que hay cosas en la ética protestante que pueden explicar comportamientos del capitalismo bestial del siglo XX bueno pues el tributo a la riqueza el trabajo como valor todo este tipo de cosas hace solamente tres años otro sociólogo este está entre la sociología y la filosofía en este caso finlandés que se llama Pekka Hinamen muchos lo conocéis Pekka Hinamen escribió otro libro que se llama la ética hacker en lugar de protestante y el espíritu de la era de la información bueno pues la ética hacker de Hinamen él defiende que un hacker no es para nada esto que creemos de un señor un informático loco que tira páginas web dice que esos señores son hackers pero que hoy hay muchos más tipos de hackers ¿qué es un hacker para Hinamen? bueno pues si queréis vamos a ver un ejemplo de quién puede ser un hacker y luego entramos a ver las características para que veáis que hoy vosotros vuestros clientes y todos tenemos cada vez más cosas que nos hacen parecernos a estos señores hackers bueno vamos a ver un ejemplo de hacker ¿alguien ha visto esta serie The Wire? la mejor serie que se ha hecho en televisión nunca una serie bestial bueno aquí luego discutimos como siempre tú y yo siempre acabamos discutiendo o sea que no pasa nada ¿tú eres de los que dice que es mejor Los Soprano? hombre las derivadas las derivadas políticas y sociales que tiene esta serie no las tiene Los Soprano pero bueno hay un personaje muy interesante en esta serie que es este que está aquí vamos a ver si somos capaces de ampliarle este señor McNulty exactamente McNulty es para mí un ejemplo claro de que soy un hacker un hacker es un señor que trabaja en grupo como trabaja McNulty pero que el grupo no le define es decir trabaja dentro del grupo pero con una libertad interna dos es un señor fascinado por la información por la verdad esto que decimos antes de la transparencia la obsesión por la verdad por la transparencia y por el flujo de información por compartir información tres es un señor en el que el dinero o la economía no es el único motivador hay otras cosas no habéis visto la serie pero McNulty le mandan a un trabajo a un barquito le pagan lo mismo pero es lo que quiere seguir investigando lo que quiere es conocer la verdad y lo último y si queréis esto lo tiene menos McNulty pero si lo tienen los hackers es la pasión absoluta por la innovación por la transformación y por el cambio bueno cuando hablamos de comunidades fuertes que trabajan juntas que viven la innovación y que viven en un entorno de transparencia y comunicación absoluta hablamos de grupos hackers para mí hacker es McNulty hacker es por supuesto Wikileaks pero hacker es el grupo de innovación del BBVA donde 60 personas se dedican a innovar compartiendo información o hackers son plataformas hackitectura que es una plataforma de arquitectura muy conocida aquí en España Pérez de Lama es la cabeza visible que es una plataforma de arquitectos hackers o hackers es el colectivo de la tabacalera 200 metros más abajo que son hackers culturales si queréis bueno pues empezad a ver que tenemos clientes personas y visitantes hackers y como tenemos que transformarnos para amoldarnos a estos parámetros del hacker si queréis el primer parámetro y para mí el que más vamos a detener hoy es este de la comunidad llevamos toda la mañana hablando de comunidad y me gustaría bueno pues dedicar un ratito a hablar de esto de la comunidad porque creo que hay muchas cosas que llamamos comunidad y que no son comunidad lo primero es explicaros que esto de la comunidad tiene que ver con la tecnología lo justo la comunidad hace mucho tiempo que las empresas tratan de amoldarse a este concepto de comunidad y hay muchas empresas que han hecho de la comunidad su máximo valor yo tuve la suerte de trabajar hace 4 o 5 años con bastante profundidad con el grupo Mondragón que es una empresa basada en grupo y supongo que muchos lo sabéis tiene una tasa de productividad un 30% superiores en casi cualquier mercado que está a los demás ¿por qué? porque es capaz de formar comunidad bueno pero esto es una comunidad lo que no sé es si las cosas que nosotros llamamos comunidad como nuestro grupo de Facebook son una comunidad me temo que no yo quería tener un papel aquí para pintar pero por un error logístico alguien se lo ha llevado para llevarte un papel que es así de grande no sé cómo se lo han llevado porque en un bolsillo no cabe pero bueno para pintaros algo que yo creo que es importante entender a la hora de definir una comunidad yo para definir una comunidad suelo pintar una pirámide que muchos habréis visto que se suele llamar la pirámide del compromiso hay mucha gente que trabaja con esta pirámide del compromiso aquí en España a mí me gusta especialmente lo que hace un señor que se llama David Zugarte que muchos conoceréis que podéis buscar en su web él trabaja mucho con esta pirámide y hace cosas muy interesantes bueno la pirámide del compromiso viene a decir que tú a la hora de generar comunidad empiezas por abajo por la base ancha donde lo que tienes es básicamente comunicación por encima de la comunicación hay otra capa también interesante que es la capa de la adhesión por encima de la adhesión tienes otra capa que es participación por encima de la participación tienes una penúltima que generalmente es la última y a partir solamente de esta podríamos hablar de comunidad que es la de la colaboración y ojo ahora entraremos a esto colaboración es una cosa y participación es otra no tiene mucho que ver un señor que te hace comentarios en tu Facebook participa pero no colabora colaborar es otra cosa arriba del todo estaría la auténtica comunidad que es la que es capaz de hacer todo esto y aparte la co-creación no solamente colaboro sino es que creamos conjuntamente pensad plataformas como Facebook que os digo soy muy crítico con ella plataformas como de estas que hemos venido hablando hoy generalmente son muy buenas en la capa de comunicación y bastante buenas en la capa de adhesión la gente me gusta y no me gusta se adhiere si queréis o soporta vuestras páginas vuestros conceptos o lo que queráis sin embargo son muy malas por lo menos en principio para todas las capas superiores Twitter es la única que si queréis llegaría a la capa de participación es verdad que Twitter está más allá de la participación Facebook es una plataforma no pensada para la participación aunque es verdad que hoy en día a base de darle palos vamos usándolo para participar y puedes hacer alguna cosita puedes hacer ahí para participar y todo lo siguiente hay que empezar a pensar en otro tipo de plataformas las comunidades auténticas las comunidades reales no son solo las que participan que están muy bien que hay opiniones son las que son capaces de hacer cosas juntas hoy cada vez tenemos más ejemplos de compañías que usando estrategias digitales son capaces de lograr esto de la co-creación o de la participación algún ejemplo y ahí como está aquí Mildred del BBVA vamos a poner algún ejemplo del BBVA ayer hablaba con una compañía que se llama Intel muchos la conoceréis todos tenéis ordenadores como Intel Insight ayer Intel me contaba que tienen una cosa que llaman Open Intel que es que tienen un grupo de clientes digo lo del BBVA porque el BBVA es uno de los que está ahí claro que son unas 50 compañías de todo el mundo entre que es el BBVA una compañía española que lo que hacen no es participar en el blog de Intel lo que hacen es discutir el roadmap de producto antes de lanzar el producto con estas 50 compañías es decir los laboratorios de Intel que hacen microprocesadores hacen una cosa bastante complicada son señores que van con bata y en cámaras de vacío abren su I más D a 50 grandes clientes del mundo para desarrollar juntos un banco de este país que es Bank Inter podéis entrar en su web tiene una cosa que se llama Bank Inter Labs en el que abre a sus clientes las APIs y los módulos para diseñar aplicaciones bancarias eso es una comunidad una comunidad no se basa solo en participar se basa en co-crear se basa en colaborar se basa en gente que es capaz de aportar algo más no sé cuántos de nosotros tenemos hoy comunidades como estas pero me temo que no muchos es muy difícil y esto sería para otra discusión saber cuál es el valor de un señor como estos cuál es la fidelidad de un señor como como ponemos este ejemplo el BBV que es capaz de entrar en el diseño mismo del producto antes de venderlo pero desde luego la fidelidad como entenderéis es bastante más que el que en Facebook pone me gusta el nuevo procesador dejad de pensar que esto de la comunidad se basa solamente en la participación hay que empezar a pensar que hay que tener adhesión hay que tener participación pero hay que pensar en la colaboración y en la co-creación en el trabajar juntos dos cosas la co-creación puede ser como esta que decíamos puede ser bueno pues abro me abro a mis clientes para trabajar en mi producto o puede ser y cada vez es más me abro a que mis clientes y yo colaboremos en causas juntos y aquí abrimos el abanico algo que también hablaba antes Mildred a la responsabilidad social corporativa al compromiso medioambiental al compromiso social y a otro tipo de cosas hacer cosas juntos con tus clientes puede ser como hace el BBV trabajar con Intel en desarrollo de procesadores o puede ser como hace Caixa estamos hoy muy financieros puede ser como hace Caixa o como hacen otras muchas cajas trabajar en desarrollos sociales en desarrollos sostenibles en obras culturales y en otro tipo de cosas pero empezad a pensar que la comunidad o las comunidades fuertes pasan por la colaboración pasan por la co-creación no os conforméis con Facebook no os conforméis con los amigos de Facebook y por favor y esto sí que es importante no confundáis los fans de Facebook con los fans ojo con esto los fans son la auténtica comunidad los fans de Facebook no son fans un fan es el señor de la guerra de las galaxias que es capaz de hacerse mil kilómetros para ir a un evento comprarse un disfraz ridículo y hacer fotos a sus niños de tres años con un disfraz atroz que eso debería estar hasta denunciable en este tipo de cosas eso es un fan un señor que da un clic en Facebook es otra cosa empecemos a distinguir todo esto para el que le interese todo esto de los fans hay un libro interesantísimo ahora que se llama a ver si me acuerdo Bloggers Videojuegos y Fans de un señor que se llama Henry Jenkins el subprofesor del MIT y tiene un libro muy interesante para empezar a diferenciar lo que es un fan y lo que no esto de tener fans y comunidades duras y comunidades de creación es tremendamente interesante pero ojo cuando tú empiezas a hablar de comunidades y cuando empiezas a hablar de fans y empiezas a hablar de participación tienes que empezar a pensar que muchas cosas en tu organización muchas cosas en tu empresa tienen que cambiar y tienen que cambiar necesariamente os voy a poner un ejemplo que es como mejor se ve todo esto creo que lo tengo aquí vale ¿reconocéis a este señor? sí este señor es Harry Potter que se ha hecho gótico ¿vale? Harry Potter cuando llegó a Estados Unidos sabéis que en Estados Unidos bueno pues hay gente muy tradicional Harry Potter fue muy mal recibido en Estados Unidos al principio sobre todo en algunos estados del interior hubo comunidades enteras que decían que Harry Potter era satánico era demoníaco hacían montajes como este y estuvieron a punto de conseguir que se prohibiera Harry Potter en las escuelas en los colegios de Estados Unidos en las bibliotecas infantiles no quería esta gente no quería que con el dinero público se compraran libros de Harry Potter se creó uno de los mayores movimientos que se ha creado en mucho tiempo de fans profesores de colegios un montón de gente que escribía blogs y escribía historias sobre Harry Potter adaptándolo al mundo local bueno tratando de convencer de que Harry Potter no era este sino que era un mago cariñoso y afable con el que podían estar tranquilos ¿vale? que no era un masón como querían los otros sino que era un señor verdaderamente formal bueno Warner Bros que es el propietario de los derechos de autor cuando consiguió que se empezara a vender libros a comprar libros mejor dicho en los colegios de Estados Unidos tuvo un gesto que desde luego es cualquier cosa menos brillante lo que hizo Harry Potter lo que hizo Warner Bros es denunciar a todos esos blogs por incumplimiento de sus copyrights es decir la marca Harry Potter es mía y tú no puedes hacer blogs en tu colegio con mi marca fijaros si tienes la maravilla de crear comunidad y luego eres tan estúpido que no eres capaz de amoldar no tu marketing sino otras partes de tu empresa a este nuevo mundo en el que el cliente en el que tu espectador tiene derecho a hacer otras cosas está muy mal si tú quieres de verdad crear comunidad si tú quieres de verdad abrirte tienes que pensar que hay muchas cosas en tu organización que tienes que cambiar y que si quieres que el cliente te dé algo tú tienes que darle también a él algo no sé cuántos de vosotros estáis todavía en la predisposición de empezar a pensar que es que si quieres que el cliente te dé tienes que darle tú al cliente los señores de los media lo tienen un poco complicado porque lo que le tienen que dar es cada vez más los copyrights dejar que el espectador maneje manipule o haga lo que quiera hay muchas anécdotas sobre esto supongo que todos conocéis también la de Jar Jar Binh sabéis el grupo de fans más grande del mundo que hay que es la de las galaxias hicieron una cosa muy divertida que es que cuando salió La amenaza fantasma un fan hizo una reedición de la película supongo que lo sabéis que se llama la edición fantasma de la película si entráis en internet hoy tiene más descargas la edición fantasma que la de verdad y aparte la comunidad de fans se ha empeñado en decir que la película es esa y no la otra entonces George Lucas se tira de los pelos y dice no puede ser mi película es la mía y los otros dicen no, no, no tu película es la nuestra bueno, pues es así hacer comunidad pasa por empezar a entender que los clientes ya no son lo que eran no son silenciosos tranquilitos y están allá al final son ruidosos quieren participar y quieren cambiar cosas si no estáis dispuestos a cambiar cosas dejad de comunidades dejad de este tipo de cosas porque la comunidad pasa por la co-creación y la co-creación pasa por ceder cosas a nuestros clientes más temas interesantes y muy rápido que no sé cómo vamos de tiempo innovación la fascinación por la innovación y aquí tenemos también a Milded que podría hablarnos mucho de eso como os decía fundamental para entender el código hacker fundamental para entender esta nueva manera de vivir es entender la fascinación que hoy todos tenemos aunque no nos demos cuenta por la innovación a todos a todos nos molan las marcas que cambian es así a todos en nuestra vida personal luego no nos gusta cambiar 5 minutos me dicen vale a todos nos en la vida personal nos cuesta cambiar pero a todos nos mola el cambio nos mola la innovación y nos mola la transformación todos queremos marcas que cambian hoy la innovación se construye a base de cambiar el estatismo va completamente en contra de la construcción de experiencia si no sois capaces de cambiar si no sois capaces de estar en este eterno proceso del mundo de la moda esta foto es de Galeano si lo hubiese hecho cualquier otro dirías que es una mierda de foto pero como es de Galeano te parece que está muy bien porque para mí está descentrada y mal iluminada esta foto pero bueno como es de Galeano pues estará bien bueno innovación transformación y estar siempre a la vanguardia reinventarte es otra característica fundamental para ser capaz de construir esta comunidad y el entorno hacker la última que traía para hablar de esto de los hackers y pasamos a algunos ejemplos concretos ya me voy para atrás y pasamos para algunos ejemplos concretos es la pasión lo que os decía antes el hacker McNulty no es policía por cobrar un sueldo McNulty es policía por conocer la verdad vuestros clientes cada vez más pese a lo que decía César si no somos capaces de enfrentar otra cosa pues entrarán en Facebook pues a buscar descuentos y a ligar con excompañeras como decía él yo por eso tengo la teoría de que Facebook es el infierno y lo veremos pronto o sea Facebook es el infierno un sitio donde tienes siete exnovias tiene que ser el infierno no puede ser de otra manera es una cosa tiene que ser así y aparte y aparte si la oculta se elimina se ella se entera y es mucho peor así que no lo hagáis mantenedla ahí y tratad de sobrevivirlo Facebook es el infierno bueno ya veréis bueno en un entorno como este en un mundo como este los factores económicos los factores racionales pese a lo que creemos cada vez cuestan menos las comunidades no se basan basándose en los descuentos basándose en lo racional se basan basándose completamente en lo irracional las comunidades más fuertes que existen en el mundo están basadas en la pasión en el compromiso y en las ideas no están basadas en lo material cuando a ti te explican y otro ejemplo buenísimo es el de mundo del software libre cuando a ti te explican que un señor en el medio de la selva amazónica dedica sus noches enteras a desarrollar una aplicación para un colegio en software libre por el que no cobra por el que ni siquiera firma porque no sabe ni quién lo ha hecho ni todo lo demás tienes que empezar a pensar que este señor lo hace por pasión si somos capaces de empezar a trabajar en los fans como eso como señores que nos valoran nos entienden y se comprometen con nosotros desde su mitad izquierda del cerebro no desde su mitad derecha esto me lo sé por Elsa que lo explica muy bien esto de la mitad izquierda para las sensaciones la mitad derecha para lo racional pues si somos capaces de entender que las comunidades se forman en la parte izquierda de nuestro cerebro se basan en las sensaciones se basan en los compromisos en los ideales y en las pasiones y no en los descuentos las prestaciones y todo lo demás tendremos muchas cosas avanzadas pensad en pasión pensad en innovación pensad en cesión a vuestros clientes de qué vais a ser capaz de darles a cambio de todo lo que tenéis y por supuesto pensad en transparencia y empecéis a ver que vuestras comunidades empiezan a ganar en compromiso vamos a ver para terminar y porque creo que ya no tengo mucho más tiempo solamente dos ejemplos de dos de las grandes comunidades del mundo y una de ellas que es esta no tiene absolutamente nada que ver con la tecnología pero para que veáis que sin tener nada que ver con la tecnología esta comunidad tiene muchísimo que ver con todo lo demás supongo que todos conocéis esta marca Harley-Davidson Harley-Davidson lleva creo que son 15 años encabezando un ranking sabéis que hay miles de rankings de marca ahí todos los que queráis pero a mí lo que me gusta muchísimo que es el que gana Harley que es un ranking que se llama las marcas que usted se tatuaría todos los años gana Harley desde hace 15 siempre gana Harley lo curioso es cuál es la segunda alguien se imagina quién puede ser la segunda marca que la gente dice que más se tatuaría se tatuaría Apple Apple no Nike tampoco pero Apple o Nike me parecen un poco bueno la que es es todavía más transgresora es Disney es Disney claro porque asociación a marcas la gente por aquí dicen que sí ella conoce a muchos con el Mickey más tatuado o sea ella conoce pues hombre seguro que hay ambientes y entornos en que esto es frecuente no en el mío afortunadamente pero bueno pues sí es la segunda que la gente más se tatúa bueno pensad qué índice se os ocurre de más comunidad de más compromiso y de más pasión que que alguien sea capaz de tatuarse su marca fijaros y aquí estamos en otra derivada porque esto cuando hablamos de los fans pensamos siempre en los clientes pero es que estamos en un mundo mucho más complicado es que en vuestras empresas como en la mía y como en casi todas ni siquiera nuestros empleados son fans ¿os dais cuenta de esto? ¿cuántos de vuestros empleados son fans? no vamos a entrar en tal el que crea que hay menos del 10% que levante la mano no, no, no no pasa nada esto es en general es así bueno pues empezad a pensar estamos pensando en comunidades en que nuestros clientes sean fans en que en expandir nuestra comunidad y ni siquiera nuestro núcleo duro nuestra comunidad cercana somos capaces de construir eso tenemos organizaciones como contaba antes por aquí como has preguntado ya me sirve de ejemplo en el que el marketing es una cosa la comunicación es otra y cada uno va a su bola pues oye o sea que tú quieres hacer una comunidad con tus clientes y ni siquiera es capaz de construir una comunidad con tus empleados a los del marketing muchas veces se os olvida que no hay mejor marketing que el interno y aparte es un marketing de un rendimiento exponencial sobre todo para las empresas pequeñas no hay ningún marketing mejor que tus empleados salen bien de ti y es un marketing estupendo y muchas veces se nos olvida ojo porque me ha faltado esto durante la mañana he oído muchas cosas pero me ha faltado esto de que todas estas cosas empiezan desde dentro que la comunidad la sociedad del anillo antes de meter a los elfos mete a los como sean yo es que esto los que sean pero mete a los de cerca a los hobbits son pues mete a los hobbits primero primero a los hobbits luego a los elfos los hobbits son los pequeñitos primero a los pequeñitos luego a los grandes pensad en los de cerca esto voy a dar un paréntesis con esto de Harley bueno pensad en Harley una marca como comunidad una marca distribuida una marca que ha sido capaz de construir una marca tal que el esfuerzo publicitario y de marketing de Harley es cero el marketing de Harley son los clientes de Harley la comunidad de Harley son los usuarios de Harley no hace falta que Harley organice todos los años la quedada de Harley aquí en Madrid o la de Valladolid o muchas de las famosas que hay no hace falta que se organice ellos lo hacen solo Harley ha dejado co-crear Harley ha dejado utilizar su marca para construir más cosas y ha conseguido una comunidad que no tiene nada con la tecnología pero que ya quisiéramos todos tener una comunidad como la que tiene Harley una marca que con lo que está pasando y vendiendo motos que valen el doble y medio que cualquiera de la competencia sigue estando donde está bueno empezad a pensar que esto de la comunidad es algo mucho más complejo que solamente lo digital que es cada vez más híbrido que parte de la experiencia y que parte de contar historias si queréis para esto de contar historias no sé si la tengo aquí ay no si no con eso no se pasa si me he traído el flash este moderno a ver para esto de contar creo que no me la he traído bueno vamos a dejar ya la última slide y así podemos apuntar para esto de contar historias os cuento una de las mejores historias para que veáis que toda la historia no es tan complicada que no es de una marca es de un producto ¿vale? y que tiene que ver con lo digital bueno relativamente luego lo ha pasado a lo digital pero empezó sin ser digital una si este es un ejemplo de comunidad un ejemplo de historia es un producto que todos conocéis que se llama Actimel ¿conocéis Actimel? es el mejor ejemplo de historia en marketing que he visto muchísimo tiempo ¿qué es Actimel? vamos a hacer una encuesta vamos a hacer la encuesta en la hoja que os ha dado Manuel vais a poner al final ¿qué es un Actimel? vais a ponerlo vamos a ver ¿qué creemos que es un Actimel? por favor algún voluntario ¿qué es un Actimel? ¿es un yogur? no un yogur no es un postre lácteo dicen tampoco es un postre lácteo ¿qué es Actimel? para mí un Actimel es un antidepresivo un Actimel es un es un es un cacharrito que aparte pone dosis no pone paquete te pone dosis entonces tú sales tú sales una noche cualquiera como César que la noche salió estuvo tomándose copas la lluvia el lava hasta las tantas viendo a los no sé quién y tal que me está contando viene el tío destrozado viene el tío destrozado hoy se levanta por la mañana se toma un Actimel y ya se le pasó todo ¿sabes? es un antidepresivo tu sensación de culpa que es me he bebido siete whisky se te pasa porque has tomado Actimel que compensa ¿vale? Actimel no es un yogur Actimel no es un postre Actimel es una historia Actimel es sanidad Actimel es salud ¿por qué? no lo sabemos porque alguno me dirá porque tiene casi inmunitas ¿qué son los casi inmunitas? nadie lo sabe que son los casi inmunitas los médicos están perplejos ¿qué son los casi inmunitas? dicen no, si solo tienen todos los yogures da igual da igual conozco mucho el equipo de marketing de Danone y ellos te cuentan como durante años estuvieron trabajando en el sabor porque tenía que ser lo suficientemente bueno para que te lo puedas beber y lo suficientemente malo para que te creas que es sano porque dicen si está muy rico nadie se cree que es sano ¿vale? fijaros lo que es una historia basada en un producto que es este producto es un producto sano y como y este es el mensaje toda la compañía se ha articulado para dar lugar a esa historia ¿pero tú sabes que el Actimel tiene una de las peores campañas de marketing la peor la peor la peor campaña de internet que todos desmintiendo y diciendo que Danone cliente que es mentira que es menos sano que por ejemplo ahora íbamos ahora íbamos ahora íbamos a entrar en eso con la cuara culta de las historias que es exactamente esto es decir no sé si habéis oído ¿lo habéis oído más o menos? todos Actimel ha sido víctima bueno víctima Actimel ha sido víctima de su propia historia Actimel ha sido víctima de un mundo en el que todos pueden colaborar y en el que mucha gente se ha dado cuenta entre ellos casi cualquiera puede darse cuenta de que estos casi un monitas es una gilipollez que se han inventado en el marketing de hecho Actimel ya había ganado bastantes premios a los peores anuncios de publicidad del año y este tipo de cosas porque la publicidad de Actimel es tremendamente cutre es miserable es lo de estar limpio por dentro y por fuera estas cosas así un poco asquerosete el tema no vamos a entrar en eso como la construcción de una historia que ha funcionado muy bien ha tenido su punto débil que es este que dices tú que han cambiado rotundamente hoy si entras en Actimel desde ese punto Actimel tiene una página web diferenciada de Anone que antes no tenía tiene una comunidad que antes no tenía y ha sido capaz de empezar a cambiar cosas entre ellas hacer estudios con ciertos médicos subvencionados para que digan que esto sigue siendo posible entonces y ahí va el mensaje uno hay que construir historia la historia se construye desde todos los frentes porque Actimel si os fijáis los colores de Actimel los originales son blanco azul clarito os acordáis dos colores son colores de medicamento en un supermercado no hay nada de ese color son colores mates poco llamativos en el envase habla de dosis también os acordáis la publicidad siempre es ligada al mundo sanitario al mundo de la salud a como durante años distintos frentes han sido capaces de ir construyendo una historia que no tiene nada que ver con la realidad pero que es una historia que hace que todo el mundo las madres quieran dar Actimel a sus hijos porque van a crecer fuertes y sanos los señores que salen como César se lo beban para superar la resaca y todo el mundo crea que la Actimel realmente no le miréis que era un ejemplo era una anécdota no está tan mal el chabajo todo el mundo mirándole no lo vais a dejar beber de la comida dejadle que beba el chabajo es joven y fuerte puede hacer lo que quiera bueno Actimel como historia y ojo y el punto que ha sacado luz que no estamos compinchados es el punto interesante las historias se construyen desde lo global y el eslabón más débil puede hacerte caer en tu historia y hoy en día los eslabones débiles pueden estar en cualquier sitio y si tú vos construyes una historia maravillosa que ha funcionado durante años y que ha hecho todo el mundo creer que Actimel es el producto más sano de repente entran unos cuantos internautas un poco abezados y consiguen que tú cuando pongas Actimel como pasó durante un tiempo cuando pongas Actimel en la página de arriba de un buscador lo que viene de cabezcas es un estudio que dice que los casi inmunitas no existen como el marketing y que todo esto es mentira ojo con esto de a construir historias porque es a donde vamos pero es algo tremendamente complicado con esto de las búsquedas y con esto acabamos una anécdota divertida ¿hay alguien del corte inglés aquí? no porque me presento una cosa muy divertida porque buscando un ejemplo que no me ha dado tiempo de hacerlo un ejemplo que traigo aquí con Zara que sabéis que es una empresa de tremendo éxito en redes sociales pues ayer por hacer el ejercicio esto pasaba ayer no sé si hoy porque como esto cambia todos los días yo ayer busqué si pones el buscador de Facebook pones Zara y te sale el grupo de Zara con 7 millones y pico de personas pones H&M te sale la página de H&M con 5 millones creo o algo así pones el corte inglés y ¿a quién sabe lo que te aparece? no pero la primera que aparece por lo menos ayer aparecía una cosa muy distinta que es señoras que se pintan como travestis y trabajan en el corte inglés era la primera que aparecía ¿vale? entonces ojo ojo porque desde luego la historia del corte inglés no es que sus comerciales son que de travestis no creo que sea vamos para gustos colores que yo tampoco que todo vale hoy en día ¿vale? pero ojo con esto de construir experiencias y ojo con contar historias porque está claro que hoy se trata de construir experiencias como la de Harle y ojalá historias como la de Harle ojalá pero ojo con los problemas con los defectos y con estas dificultades hay otro ejemplo brutal que es el de Walmart que podríamos contar pero eso lo dejamos para otra guerra porque si no nos van a desalojar y tampoco es plan hoy para lo que queráis esta es mi dirección de correo en la red jaimegarciacantero gmail.com y espero que la conversación pues llegue a la red estoy en LinkedIn en Facebook en Twitter en todas me encontraréis y me encantará charlar con vosotros sobre estas cosas y sobre lo que sobre lo que queráis por supuesto la presentación es un flash pero también hay un PowerPoint que está ahí se puede distribuir manipular no tiene ni una palabra hacer con ella lo que os dé la gana porque es vuestra